¿Qué tal amigos de Fútbol al Día? Estoy muy contenta porque me inventaron a un super eventazo. Como ustedes sabrán, somos muchos los apasionados del fútbol. Así es que varios integrantes de algunos equipos se organizan y hacen grupos de WhatsApp, etc. para compartir ideas, para debatir puntos acerca de su equipo favorito. Y bueno, tan es así que en esta ocasión nos invitó el Gremio Internacional de Tigres a su primer festival, el Gremio PES. Contamos con la presencia de muchos jugadores de distintas épocas. Jugadores como lo son Don Damaso Pérez, Juanito Ubalde de los 70's, Ray Rodríguez, Etilo Fonse de los 80's y de los 90's Roberto Gasparini, Arnulfo Tinojo y el Nick Juan Guerra. Conocido, sentimiento, uniazul, soy el grito de batalla. La verdadera leyenda de los tigres, ¿qué les pareció? ¿Cómo los recibió la gente? De aquí se empieza el tema de ser incomparables. La piscina de Monterrey es completamente diferente. Se vive un ambiente muy familiar, muy humano. Yo le agradezco mucho a la gente, a todos los compañeros y gracias por todo. Bueno, no te has sorprendido porque sé que la gente tigrena así es y pues estamos muy a gusto aquí con todos ustedes. Vean a los muchachos, reencontrarme con bienes amigos, muy bien. Y lo más importante es la unión que hay y que es el primer evento. Que Dios quiera y sigan habiendo más eventos. Somos 256 personas en el grupo de WhatsApp. Hay gente que está de Turquía, de Colombia, de Perú, de Canadá, de Estados Unidos, de diferentes ciudades. Obviamente varios estados de aquí de la República Mexicana. La idea del grupo es unir a la gente, tener un fin común. Estoy enamorado de ti, crees, y siempre me verás alentándote. ¡Suscríbete al canal!